Vamos a conversar con la gerente de Gercetur, Luz Marina Chero Gratelli, sobre los proyectos que hay desde Gercetur para mejorar el tema de turismo en la región. Bueno, buenos días. Entonces, como te comentaba, nosotros acá estamos también trabajando en los proyectos turísticos dentro del PERTUR. Entonces, uno de estos proyectos turísticos que tenemos es el mejoramiento de servicios turísticos y recursos turísticos de la Piedra de Cumpanamá en Alto Amazonas, donde ya hemos intervenido y estamos realizando ya la formulación de nuestro expediente para empezar y a ejecutar este proyecto. El otro proyecto que tenemos, te voy a dar unos cuantos de todos los 39 que tenemos, el mejoramiento del circuito turístico de Yurimaguas, que es la Laguna Pacaya-Samiria, tenemos la implementación del corredor turístico, la zona turística de Iquitos-Río Amazonas, tenemos el mejoramiento de los servicios del corredor turístico naciente de Río Amazonas en Nauta, también tenemos la implementación del corredor turístico seguro, el misterio descubierto en Contamana, en Aguascalientes, el mejoramiento de servicios turísticos de la localidad de Engla, Isla Santa Rosa, son unos de los proyectos que nosotros ya venimos realizando la formulación del proyecto. Gerente, nosotros visitamos Genaro Herrera hace un mes aproximadamente, y ahí hay un proyecto de una carretera que va a unir Angamos con Genaro Herrera. ¿Sabe un poco de esa vía qué problema hay ahí? Bueno, eso ya le tendrían que, creo, consultar al gerente de transporte, al doctor Pío, pero podría yo averiguar y en la siguiente entrevista darle más información sobre este tema, ¿no? Porque yo justo le preguntaba la vez pasada también, en el Pertur, obviamente influyen diferentes sectores, y por ejemplo yo le hablaba de que los dos aeropuertos que tenemos, el de Yurimaguas y el de Iquitos, están dentro del Pertur para que se mejoren los helipuertos, los aeródromos, vías de acceso, ¿no? Entonces, están envueltos en todo, ya que usted nos hablaba también, por ejemplo, de estos proyectos al interior. Entonces, ¿cuánto se está basando ese Pertur? Porque nosotros entendíamos que no se estaba tocando ese Pertur y ya tiene su vigencia acá el próximo año. Sí, justo nosotros vamos a tener una reunión hoy día con los especialistas de Mincetur, y en el tema del Pertur ya hemos tenido el 60, el 70% del avance de todo lo que hemos realizado, ¿no? Porque nosotros lo hemos venido a encontrar en 10 o 20% de avance y eso, ¿no? Entonces, hoy hemos trabajado y estamos realizando los proyectos, abriendo los embarcaderos, construyendo más embarcaderos. Por ejemplo, en Nauta no tenemos embarcaderos turísticos y esto es necesario para que nuestros turistas vayan a todo lo que son lagunas, las reservas que se encuentran cerca de albergues, ¿no? Entonces, esto es un proyecto que nosotros ya venimos trabajando. En el tema de los aeropuertos también tenemos ya, ¿cómo se dice? Estamos en la formulación también para el acondicionamiento y refacción de estos aeropuertos. No solamente es en Yurimagos, también tenemos en Caballocóchar, ¿no? Que es el aeródromo, pero también hay... Hay en Requena, Contamana. Claro, Alto Amazonas, Contamana, Requena. Creo que en Tres Fronteras también hay uno, si no me equivoco. Claro. Entonces, la cosa es que nosotros vamos a... Estamos ya trabajando en estos proyectos, ¿no? Ese Pertur no se ha tocado y obviamente los indicadores, la situación ha cambiado. Se necesitaría actualizar. ¿Van a hacer eso también? Claro. Esa actualización ya lo vamos a hacer a partir del próximo año. Bueno, este año ya en diciembre nosotros empezamos con la actualización del Pertur. Obviamente nosotros necesitamos la autorización también del Mincetur, porque ellos son los que sacan este tema de la resolución para poder realizar la actualización del Pertur a nivel nacional, ¿no? De cada región. ¿Cuál es el deseo de la gerente de Ejercitur, Luz Marina Chero Gratelli, en el tema del turismo para Loreto? Pues necesitamos más acceso y lo que yo quiero como persona, ¿no? Es que tengamos más vuelos nacionales e internacionales, que nos podamos conectar con Cusco, con Carequipa, con Miami, con Panamá. ¿Y eso depende de quién? ¿Del gobernador, del flujo de turismo, que la ciudad esté más atractiva, que sea un destino turístico? ¿De qué depende? Eso depende de nosotros mismos, nosotros. Nosotros como gerencia estamos trabajando en la gestión de estos vuelos, ¿no? Y obviamente no solo, sino también de los empresarios, para poder trabajar en conjunto y gestionar estos vuelos. ¿De qué manera? Nosotros como gobierno gestionar, trabajar, traer el vuelo. Y los empresarios tener el trabajo de mantener lleno estos vuelos, ofreciendo paquetes turísticos súper rentables para que nuestros turistas vengan a quedarse acá, promocionar nuestros atractivos turísticos. Y esto es un trabajo en conjunto con ellos, salir a promocionar todos nuestros servicios, todo lo que nosotros tenemos como región Loreto, ¿no? Servicios turísticos, atractivos turísticos, que podemos nosotros ofrecer allá y que también se venda el río Amazonas, porque esto ha sido un poco quizás olvidado por nuestro gobierno nacional, que el Mincetur, Promperú, que solamente promocionan Cusco, Puno, pero se olvidan de nuestro río Amazonas, ¿no? Hace unos días la ex-regidora Marilena Lau se comunicó con nosotros por un problema que había en Nauta, que había una disposición que obligaba a parar en cierta parte de la ciudad y que había una disposición, una ordenanza, me parece que decía, que tenías que tomar unos motocarros para que vayan hasta el río, porque ellos van a la reserva para calle Samiria. Usted me indicó también que se comunicó con ella, fue a ver la situación en que ha quedado. Claro, nosotros hemos coordinado con la señora Marilena, estos son los empresarios también que están un poco disgustados, ¿no? Yo tuve, yo en el momento que ella me llamó, inicié mi ruta hacia Nauta, logré coordinar con algunos coordinadores, con el gerente municipal, ¿no? Y hemos logrado llegar a acuerdos en esta reunión, nosotros vamos a volver a reunirnos el día viernes para conversar sobre este tema que está causando un poquito de caos, ¿no? En Nauta. Pero, de acuerdo a lo que hemos conversado con el señor gerente municipal, vamos a tratar de solucionar esto para que nuestros turistas sean bien recibidos y tratados. Así es, no hay ningún problema con eso, ellos también están aptos para poder hablar, conversar y apaciguar el tema. Muchas gracias. Muchas gracias.